Gente, código promocional LucasMDQ para tener un 10% extra en depósito Si es la primera vez que se registran en la página Con el link que está en la descripción del video La página les regala 50 centavos para que puedan abrir cajitas y demás Acuérdense que dependiendo del nivel que seas en la página Yo por ejemplo soy nivel 87 Se le van a habilitar más cajas para que puedan abrir gratis todos los días Yo por ejemplo con el nivel que tengo se me habilitaron la caja de nivel 50, 60 y 80 Esta la puedo abrir todos los días y gratuitamente También acuérdense que están las monedas de oro Que se consiguen gratuitamente haciendo las misiones Que son básicamente seguirlos en las redes sociales Con eso los juntan y después la pueden cargar por estas cajas que están acá Acuérdense que hay muchas formas de pago Como skin DCS, mercado pago, rapi pago, visa, mastercard Pago fácil, criptomonedas, skins de Dota2, Rus, Paypal, etc Hay muchas formas de pago Así que eso, no lo molestos más, lo dejo con el video Sinceramente no sé que abrí ya No, todavía no pusieron cajas nuevas Así que lo que vamos a hacer es abrir caja de elementos Ya que le quedan 7 días Y 9 horitas Vamos a aprovechar y bueno Vamos a abrir cajas Vamos a abrir la caja de 57 Vamos a ver que nos toca Así que nada, hoy andamos Andamos en H Vamos a ver que nos toca Vamos a abrir la primera A ver Hoy confío, hoy confío que algo pila nos toca Ok, me tocó unas modas de primera de 26 dólares Ok, perdimos bastante Bueno, no tanto en realidad Bueno Vamos a abrir la segunda A ver que nos toca Ok, esta Scout sé que vale Y la Will Fight más todavía Esta vale algo 52 dólares Bueno No llego a lo que vale en la caja Pero bueno Lo bueno es que no perdimos tanto Vale A ver Otras modas Si, otras modas Ok Vamos a ver 20 dólares Vamos con la próxima Ok, ¿Fakita? Capeta Ok, esta creo que vale este M4 Bueno God Bastante God, amigo 200 dólares Bueno Empezamos con todo, boli Ok El chico que pasó con 7 TB Ya lo voy a poner, amigo Pásame Estoy recolgando, boli Ok, a ver esto 33 dólares Ok, no vale lo que vale la caja Pero bueno Hay que seguir confiando Voy a ver si nos toca otra Ok, viene la P90 Andás a ver cuánto vale esta mía ¿Es 59? Ah, bueno 60 y no es una P90, boli Encima es media fea, boli Que tarea en que haces por el fondo mío A ver Otra M4 Ok, esta depende del estado En buen estado Vale bastante Pero Me tocó La peor posible, boli ¿Qué era el 7 TB Isaías? ¿Cómo es esto? Para lo emoji Y toda esa mierda, ¿no? 42 Acá se le dan todo tranqui, boli Ay, mirá vos Al lado de la faca esta, boli ¿Cuál es el torneo de 1.6, Lucas? Es un torneo Chuyis Algo así se llama, boli Me anotaron ahí Unos pibes Así que No, mañana no Mañana no lo voy a jugar, boli Mañana juega porque Sería el otro roster Porque somos bastante en el roster, vi Yo voy a jugar el martes Menos mal porque mañana no voy a poder, boli Mañana no voy a estremear la tarde en la noche Sino que voy a estremear el mediodía A la una de la tarde, por ahí, boli Y mañana no voy a poder conectarme en la noche, boli Pero bueno A ver acá Ok, a ver el estado de esta Milnear, ok 52 dólares Ahí lo más 57 igual vale en costo No, no, el martes El martes lo juego Es, no me acuerdo el horario Pero sé que es nocturno Tipo 20 Tipo 10 de la noche, por ahí No, tranqui, tranqui, amigo Yo mañana Prendo, abriendo cajas, boli A ver acá Ay, no te Prendo, patrino, ¿todo bien, amigo? Uy, faquita Ya sabía, ya sabía Ya sabía que me iba a tocar 400 dólares, amigo In fact only new Arrancamos con todo, boli Al toque Una, 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 boli Qué rico Sabroso, exquisito, boli Suculento A ver acá Otra faquita Bueno, esta Blossport vale como ciento y pico, boli Ojo A ver Bueno, 170, amigo Ah, bueno, boli Hoy estamos en super profit, boli ¿Cuándo hicimos allá, boli? 400, 600 dólares De profit Ok, 29 Vamos a dejar la caja acá, boli Paga la caja Y paga, 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 paga Paga la caja ¡Gracias!